En este vídeo vamos a calcular el volumen de unos acopios con protopos sobre una nube de puntos LIDAR, para que veas lo sencillo que es. No hay que crear ninguna superficie, ni hay que pasar por mil opciones dentro de una incomprensible lista de cosas que no sirven para nada, que es lo que hacen otros programas. Aquí te dibujas una polilínea cerrada y listo. Los ficheros que tenemos para este cálculo son el fichero LIDARLAS y la ortofoto, los cuales hemos grabado en este directorio. Lo primero es crearnos el fichero RCP de Autodesk Recap para poder vincularlo en AutoCAD y trabajar visualizando el terreno. Para ello hacemos lo que hemos hecho en otros vídeos. Importamos el fichero LIDARLAS que tenemos dentro del programa Autodesk Recap. Y aquí lo vemos importado. Nos acercamos a la zona donde están los acopios que queremos medir para echarles un ojo. Y son estos que hay aquí, que como veis no son acopios muy grandes pero necesitamos saber el volumen de los mismos. Grabamos el archivo RCP y salimos de Autodesk Recap. Arrancamos protopo con este icono, pero que en mi caso ya lo tengo abierto aquí abajo. Ponemos como carpeta activa la que contiene nuestros ficheros de datos. Y aquí vemos los ficheros que hay en la carpeta. Nos ponemos encima del fichero de nube de puntos LIDARLAS, del que vemos su información tanto dibujada aquí en la ventana Mapa, como más abajo en la ventana Info. Son 87 millones de puntos. Ahora vamos a crear nuestro modelo digital de Protopo, MDP. Para lo cual pulsamos con doble clic encima de él y se nos abre el programa Landetm. Más específicamente la opción de Importar fichero LIDARLAS. Vemos que el uso esté correcto y todo lo demás lo dejamos tal cual. Pinchamos sobre la casilla de Crear fichero MDP y nos surge el cuadro de diálogo de la configuración del MDP, que como ya sabemos de otros vídeos tiene un intervalo entre celdas de 5 centímetros y por lo tanto una distancia máxima de medio metro. Y confirmamos el uso como el 28. Le ponemos un nombre, pozo izquierdo, y pulsamos en Aceptar. Y ahora pulsamos en Aceptar también en la importación del fichero LIDARLAS y el fichero se importa. Además de crearse, se activa, es decir, que se carga en memoria como podemos ver aquí, en la barra de título de Landetm. Y ya lo podemos usar para cualquier cálculo que hagamos, como por ejemplo el cálculo de volúmenes de los acopios. Cerramos Landetm, que ya no lo vamos a necesitar, y desde la ventana de Protopo abrimos la ventana de visualización de coordenadas del MDP que tenemos en memoria, el fichero pozoizquierdo.mdp, del cual vemos su información aquí. Ahora pulsamos con doble clic sobre el archivo .rcp de Autodesk Cap, el cual acabamos de crear, y Protopo te escala y posiciona el mismo. Buscamos nuestros acopios sobre el archivo .rcp cargado y aquí los tenemos, al otro lado de la carretera. Pongo la visualización de AutoCAD en planta y me acerco a los acopios poniéndome en un zoom donde los aprecie bien. Y ahora en la capa cero me pongo a hacer polilíneas en 2D por alrededor de cada uno de los acopios, teniendo en cuenta que deben de ser cerrados, por lo que al llegar al último vértice tecleo C y Enter en la línea de comandos para que se cierre. Podría hacerlo en una capa diferente para cada acopio, lo cual sería más ordenado, pero quería mostrar lo rápido y fácil que es el cálculo de volúmenes de acopios sin hacer nada más que polilíneas en 2D cerradas. Cuando haya terminado ejecuto la opción de Volumen de acopios plataformas, en la barra de herramientas de P-Protopo. En el cuadro de diálogo que me surge le voy a dejar activada la casilla que pone Poner la Z del M de P a los vértices de las polilíneas seleccionadas como contornos, para que el programa cuando recoja las polilíneas calcule automáticamente la cota de los vértices de la misma. Como he dibujado todas las polilíneas en la capa 0, desactivo la opción de Poner el nombre de la capa, con lo que le indico al programa que me pregunte el nombre de un fichero y que después del nombre le ponga un número, que aquí decido que sea a partir del 1. Ahora le digo que quiero que recoja las polilíneas por capa y le indico que la capa donde están las polilíneas es la capa 0. Le voy a decir que cuando cree la malla de puntos para calcular el volumen sobre cada uno de los acopios, que lo haga cada 20 cm. No quiero que me cree ficheros de MDT con la tapa, o sea, el suelo solo, que será contra el que se calcule el volumen. Pulso continuar y me pregunta el nombre del fichero a partir del cual irá poniendo el número de orden como prefijo. Voy a llamar a los ficheros acopio, para que salgan acopio 1, acopio 2, etcétera. Y ya están calculados los volúmenes. Con la tecla control pulsada voy pinchando sobre los ficheros calculados, porque quiero que se vayan sumando los volúmenes de cada uno de los ficheros acopio en los que me voy posicionando, en la ventana info de aquí abajo. Aquí vemos el volumen calculado de cada uno de los acopios y si me posiciono en la ventana info y pulso el botón derecho del ratón, podré crear un fichero txt con el informe correspondiente de estos volúmenes, como podemos ver aquí. Pincho sobre el fichero txt creado y aquí me surge con toda la información. No hay sistema más rápido y sencillo que este para calcular volúmenes, y no has tenido que crear ninguna superficie por cada copio ni mallas ni triangulaciones ni capas ni nada. Más rápido imposible. Más rápido Más rápido Más cuánto Más rápido Más rápido Gracias.